Oye Oye Suena el despertador solo ¿Dónde estás que no estás solo en mi habitación? Veo pasar las horas muertas Por el arco de la tristeza ¿Quién se llevó mi estrella? ¿Dónde estás? Padre mío Por el arco de la tristeza ¿Cuándo se pague el mundo y ya no tenga voz? ¿Si te digo la verdad cuando no viva yo? Todos dicen yo que sé ¿Verdades que siempre mienten? Una aventura, un error Soy tu hijo Soy solo amor Uy, esta caballo detrás del sol Persiguiendo nubes de lluvias oscuras Maldita maldición Maldita maldición Acabaré mi vida Si te digo la verdad cuando no viva yo Maldita maldición 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.